¿Te acuerdas que quería ser cuando grande? ¿Y tú escogiste hacer eso? No sabemos qué te motiva a enseñar. ¿Por qué dedicar tiempo de tu tiempo para preparar clases? Corregir exámenes. Planear la estrategia de clases para el día siguiente. Pensar toda la noche cómo ayudarnos con nuestros problemas. Asistir a largas y aburridas reuniones. Donde nosotros no aguantaríamos ni 5 minutos despiertos. Pero sea cual sea, la razón por la que empieza hasta algún día. A pesar de todas nuestras travesuras. Excusas. Bramas. Queremos darte las gracias. 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 Porque valoramos el esfuerzo que haces día a día por todos nosotros. Así que para mañana queremos que sin falta te comprometas. Sin falta. Aquel día que estés triste, que olvides porque empezaste a enseñar. Cuando creas que para nada sirva tu esfuerzo. Cuando creas que para nada sirva tu esfuerzo. Eres nuestra inspiración. Eres nuestra inspiración. Te necesitamos. Un día tu esfuerzo y dedicación serás recompensado con todo lo que aprendí. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a ti. ¡Feliz Día de la Universidad! ¡Feliz Día de la Universidad! ¡Feliz Día del Día! ¡Feliz Día del Día del Día!